La Cumbia de Tom La Cumbia de Tom La Cumbia de Tom Mi misión imposible es Recuperar California Y también tu corazón Chiquitita Esa es la cumbia, la cumbia de Tom 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 Salvar al planeta ya va de cajón La cienciología es su religión Pero la chucha que es su mera pasión Esa es la cumbia, la cumbia de Tom Salvar al planeta ya va de cajón La cienciología es su religión Pero la chucha que es su mera pasión Es su mera pasión Es su religión Oh, 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 es su mera pasión Oh, 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 es su religión Sabores Tropicali Bolivar Bihar